Cerca del mirador de la Sierra 4 fueron hallados restos óseos por parte de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, quienes serán trasladados hacia Medicina Legal de Valladupar para verificar la identidad de esta persona. CNC Noticias en el lugar de los hechos. Un sujeto que se disponía a buscar leña en un lote baldío adyacente al conjunto residencial mirador de la Sierra Nº 4 al norte de Valladupar, tropezó sorpresivamente en el camino restos óseos que al parecer pertenecían a un hombre. El hallazgo se registró en las horas de la mañana de hoy miércoles. Este individuo inicialmente dio aviso a los moradores de la zona y posteriormente fueron alertados uniformados de la policía, quienes arribaron al sitio y de inmediato lo acordonaron para evitar que Curiosos alteraran la escena. Posteriormente, la Unidad Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía arribó hasta el sitio. Dentro del equipo de investigación se encontraba una médica forense, quien en medio de la exploración aseguró que los restos humanos podrían pertenecer al sexo masculino, debido a que en el esqueleto se percibía un calzoncillo. Los investigadores judiciales desconocen las causas de la muerte de esta persona debido a la condición cadavérica en que se encontraban los despojos mortales. Durante varias horas estuvieron recopilando evidencia suficiente para esclarecer el fatídico incidente. Los miembros de la Fuerza Pública realizaron labores de vecindario durante varias horas como parte de las indagaciones pertinentes. Luego llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bayupar, donde mediante la necropsia de rigor determinarán las causas del deceso y la plena identidad. Sus desplazamientos en la ciudad, hágalo con una compañía de confianza. Franja Amarilla. Seguridad. Confort y cumplimiento. Elige siempre el servicio autorizado. Usa transporte seguro y confiable. Franja Amarilla. Contamos con una flota de más de 205 taxis. Solicita tu servicio al 590-1213, 590-1214 o al WhatsApp 311-657-7287, 302-402-0698. Gracias por apoyar el transporte público legal en Valle del Par.